Música Recuerdo que muchas palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana, quien sabe donde Yo tuve miedo, porque siempre cuando oigo este sonido pienso en alguna cosa grave Y no me daba cuenta que para mí, para ti, no podía suceder nada más grave que nuestro adiós Nos miramos, hubiéramos querido permanecer abrazados y en cambio, con una sonrisa te acompañé por la misma calle Te besé como siempre y te dije dulcemente La distancia, sabes, es como el viento Apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes Música Sabes que la distancia es como el viento Que hace olvidar a quien no se ama Ya ha pasado un año y es un incendio Que me quema el alma Yo que creía siempre ser el más fuerte Me ilusionaba amor en olvidarte Y en cambio estoy aquí, a recordarte A recordarte Sabes que la distancia es como el viento Que hace olvidar a quien no se ama Ya ha pasado un año y es un incendio Y me quema el alma Ahora que ha pasado tanto tiempo Mi vida doy si vienes junto a mí Para volverte a ver un solo instante Decirte Perdóname No he comprendido nada de tu amor Y he tirado fuera inútilmente La única cosa buena de mi vida Era tu amor por mí Sabes que la distancia es como el viento Que hace olvidar a quien no se ama Ya ha pasado un año y es un incendio Que me quema el alma Yo que creía siempre ser el más fuerte Me ilusionaba amor en olvidarte Y en cambio estoy aquí, a recordarte 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 ¡Gracias por ver el video!